Nos vamos para Villa Pehueña, desde Aluminés son 60 kilómetros por la Ruta Provincial 23. Desde esta villa podés recorrer el circuito Pehueña. Este circuito, que abarca los atractivos turísticos de Moquehue, Nyorquínco y Pulmarí, tiene una extensión de 120 kilómetros de ripio en buen estado. En este video te vamos a mostrar Villa Pehueña, la cabecera de este recorrido. Te recomendamos que si pensás hacerlo, cargues combustible en Villa Pehueña, único lugar con estación de servicio. La Villa cuenta con alrededor de 2.000 habitantes. Música Música ¡Gracias! 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 Ahí está Marisa preparando el mate, ¿eh? Allá la piecita, el baño, el televisor, hermoso. Estamos yendo hacia el lago, caminando, hicimos una subida cortita y ahora bajamos. Una zona con muchas casas cerca del lago. Creemos que esto es una bajada al lago, no una casa. ¿Les muestro? Allá va la Marisa. Le mando adelante por las dudas, si nos dejan pasar, sino que se lo digan a ella. ¡Gracias! 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 Ahí está. Estamos buscando una bajada. A ver si llegamos y nos tomamos unos mates, ¿eh? Allá. Y hablamos un poquito. Bueno, ahí encontramos una bajadita media complicada. La mando a Marisa primero, ¿eh? Vamos a ver si podemos. Nada fácil, ¿eh? No se crean. Parece fácil. Acá voy a cortar un poquito porque ya la bajada es agarrándose. Bueno, acá estamos en el lago Aluminés. Miren qué belleza que es esto. Calculable. Inimaginable. Inimaginable. Difícil de poder mostrar. ¿Pero saben cuál es lo triste de toda esta historia? Es esto que les voy a mostrar ahora. Miren. Toda la basura. En el piso. Así está. Con botellas, cajas de vino, pañales. Eso es lo triste porque después aprovechan algunos vivos para acercar todo con esta cosa de que, bueno, la gente ensucia, deja la basura, no le importa nada, prende fuego. Lo hemos visto muchas veces. Ahí en el Machónico nos pasó lo mismo. Vimos cómo el puestero tenía que ir a decirle a la gente que apague los fuegos. Lugares peligrosos, lugares que no están perjudicados. Entonces, bueno, estas tonterías son las que hacen que no podamos a veces disfrutar lugares maravillosos que tenemos en el país. Como este. Veme. Nosotros tenemos la suerte de poder disfrutarlos. Bueno, venimos caminando hasta esta playita, pero resulta que está alambrada de punta a punta. ¿No? ¿Veis? Toda alambrada. No sé si se ve. Desde allá hasta el agua. Yo tenía entendido que los lagos y los ríos y el mar eran públicos, porque había en un momento 35 metros de la cota más alta. Ahora el código civil dice que es 15 metros de la cota más alta público. Pero acá está hasta dentro del agua. No sabemos si es un camping o si es una casa o si es municipal. La verdad que no sabemos. Nos vamos para otro lado. Porque no nos gustaría que no se echen ni nada. Porque aparte estamos paseando y pasándola bien. Así que nos vamos para otro lado. Bueno, vamos a hacer una caminatita muy pequeña. No, por eso no cansadora para mí, eh. Pero vamos a ir a un mirador. Acá lleno de pehuenes. No saben qué bonito que es. Tiene el lago de los dos lados, miren. Hago así, hago así, hago así y tengo el lago. Sigo dando la vuelta. Ya los pehuenes. Y tengo el lago del otro lado. Y acá cerquita les vamos a mostrar una isla. Que es una isla llena de araucarias. Acompáñennos. Que me sigan los buenos. Bueno, los malos también, eh. Vamos. Y... Aquí hay un caminito que hay que seguir porque están los pehuenes, las araucarias nuevas. ¿Ven? Chiquititas. Y... Estaban casi a punto de extinguirse. Digo, ven. Ya hay más. Las ven, chiquititas. Y acá las gigantes, ¿no? Enormes. Bueno. Seguimos. Voy a cortar acá porque, como es todo en su vida, ya me estoy agitando. Pues... Ajá. вони. Ja... Sonido. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es una plaza un poco muy arbolada, mucho pero mucho árbol, árboles grandes, árboles pequeños, arbustos de todo tipo. Y mucho espacio como para, si querés tomar algo, sentarte, es muy linda. Bueno, los árboles muchos tienen debajo de, al lado del tronco, en el piso, el nombre. Ahí hay un, bueno, las araucarias ya se las mostramos, ya son conocidas. Te voy a mostrar ahora un radal. El radal es otro de los árboles que crecen aquí en la Patagonia y que además hay que cuidarlos porque no hay muchos radales, no quedan muchos radales. Y otra de las cosas es que su madera es muy buena para las artesanías. Es una madera muy maleable, igual que el raulín, y eso hace que, bueno, se haya usado mucho y se haya apodado mucho. No se puede pisar, voy a pisar un solo minutito para mostrarte ahí, ¿ves? Radal. Esta es la hoja, esta es la hoja del radar. Bueno, no sé por dónde se fue Marí, ah, ya está. Tengo que buscarlo. Fui con estos lentes que muestran lo interesante que soy. Así que, nada. ¿Qué tal Marí? Estaba. Estaba en las instituciones de la UTE. Ah, ahí están todas las instituciones que conforman esta plaza. Son un montón, así que tendría que tener un poquito más la plaza. Ser un poquito más grande, ¿no? Pero muy linda, muy decorativa. Tiene cada 30, 40 metros luz, que faroles. Unos faroles colgantes. Te voy a mostrar uno para que veas, ¿ves? Está ahí atrás mío. Si me doy vuelta así, hago así, 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 así. Otro. Y me imagino que de noche debe estar muy iluminada. Así que, bueno. Les queríamos mostrar esta plaza que está al lado de la ruta de entrada a Villa Pehueno. Bueno, acá les muestro la altura de esta araucaria. ¿Ve? Miren cómo es yo. ¿No? Pensar que yo me estoy achicando y ella se está agrandando. Así que el año, hace seis meses, éramos casi iguales. Pero, bueno. Este es el tamaño de estas araucarias que están, que han nacido en los últimos años acá. Y tardan años y años en convertirse en grandes árboles como aquellos que están allá atrás. ¿Ves cómo que están allá atrás, ven? Aquellos que están allá atrás, que son iguales que estos. ¿No? Pero, bueno. Pueden opinar cómo me quedan. Miren esto que encontramos. No sabemos qué es. A ver. Barca ambiental. Una huerta urbana. Nosotros creíamos de lejos que era una iglesia, no sé. Una iglesia extraña, ¿no? Miren el formato que tiene. Miren. Son dos. Están en una plaza. Pero miren el formato. Formato tipo iglú. Con... Como si adentro del iglú se metiera una cabaña alpina. Ahí está. Dos. Son dos iguales. Acá hay otro. Y son... Ahí se dice, mirá. Aula... Esta es una... Esta, que está acá. Esta... Es un aula ambiental. Me mataron. Y esta que está acá... Es una huerta urbana. Interesante. Interesante. Hay cosas interesantes acá en Villa Pehuena, ¿eh? Bueno. Ahora estamos en un anfiteatro al aire libre, ¿ves? Allá tocarán bandas de música, harán, qué sé yo, obras de teatro. Seguramente en verano, porque en otoño ya está fresquito para estar acá. Nosotros nos la bancábamos con remeros de manga corta, pero ya debe estar fresquito. Y todos estos bancos que ven ahí, todos esos, todos esos, están hechos con material reciclable de la localidad. Acá te muestro el cartelito. ¿Ve? Bueno, si algo le faltaba a esta plaza, que era esto. Miren. Ahí tienen. Un santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos. Ahí se las voy a mostrar. Allá abajo vamos a bajar cinco escalones. Así que voy a ir medio de Costa Delhi. No son muy difíciles, pero tampoco. Ahí está. Acá, entramos acá. Que de noche está todo iluminado. Tendríamos que venir de noche a verlo. Ahí está la Virgen de San Juan de los Lagos. Es como la Virgen de Luján, ¿no? Que así con los colores de la patria. Pero tiene en la mitad un pehuen, ¿no? Qué raro. Habrá aparecido por acá una vez a la Virgen y entonces decidieron poner un pehuen en su vestimenta. Y abajo hay como una luna así. ¿Vieron como las banderas turcas y eso? Así, una luna así con cara. En el centro comercial se encuentra un restaurante muy original. Estación de la Montaña. Dos vagones de 1947 utilizados como viviendas anteriormente, ahora funcionan como restaurante. Con una decoración de estilo ferroviario, el ambiente nos transporta hasta mediados del siglo pasado. Posee además un anexo de heladería y chocolatería. En el salón principal, una réplica en escala nos muestra un viaje en ferrocarril mientras tomamos una cerveza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!